Luego de tanto tiempo sin saber de ti Tienes con tu cara fresca así como así Diciendo que aún me amas, que te mueres por mí No quiero que pienses que soy difícil de reconquistar Solo quiero estar seguro que no volveré a fallar Voy a darte otra oportunidad, pero con una condición Si quieres de nuevo mi amor, te la tienes que jugar Todo por nada, si quieres mi amor Ese tendría que ser el precio por volver a mí Todo por nada, sería mejor Solo así pagarás el precio que he pagado yo No quiero que pienses que soy difícil de reconquistar Solo quiero estar seguro que no volveré a fallar Voy a darte otra oportunidad, pero con una condición Si quieres de nuevo mi amor, te la tienes que jugar Doble por nada, si quieres mi amor Ese tendría que ser el precio por volver a mí Todo por nada, sería mejor Solo así pagarás el precio que he pagado yo Si quieres algo de mí Ay, tiene que ser doble por nada Para amores y amores ya no quiero más Tiene que ser el todo o nada Si quieres algo de mí Ay, tiene que ser doble por nada Si quieres un amor puro y bonito Aquí estaré, aquí estaré Si quieres algo de mí Ay, tiene que ser doble por nada Si me basta querer, no pienses en fallar Porque sería tu última oportunidad Doble por nada Así lo quiero Si quieres algo de mí Ay, tiene que ser doble por nada Ahora te has dado cuenta Que mi amor te hará feliz Muy feliz Si quieres algo de mí Ay, tiene que ser doble por nada No vas a volver a mí Quiereme a mi manera O no me quieras más Ay, tiene que ser doble por nada Ay, doble o nada Quiereme tal como soy, con mucha dulzura Quiero tu entrega total, sin indiferencias Ven y dame tu amor, que sea doble o nada Gracias por ver el video